Hola y bienvenido a AprendeYoga con Goyi. Hoy tenemos el Chandra Namaskar o Saludo a la Luna. Chandra significa Luna y Namaskar, saludo. Vamos a hacer entonces como el saludo más típico, para eso vas a colocarte la esterilla igual que yo. No lo vamos a hacer como el saludo al Sol, que sería como de adelante hacia detrás, sino que el saludo a la Luna vamos moviéndonos de un lado al otro. Por eso que te coloques de esta manera también. La Luna está conectada con la parte izquierda del cuerpo, que es la parte más tranquila, y lo notarás enseguida porque no tiene nada que ver con el saludo al Sol. El saludo al Sol era crear energía y esto es todo lo contrario. Bueno, entonces para eso nos vamos a venir aquí como al inicio de la esterilla, hacia nuestro lado derecho. Aquí entonces te vas a colocar, eso es con los pies juntos, o ligeramente separados. Vamos a hacer varias rondas. La primera te voy a ir dando la indicación de cómo colocarte correctamente y después sigamos a fluir un poquito más. Venga, nos colocamos entonces pies juntos, abdomen activo, hombros abajo, brazos al lado del cuerpo, o manos aquí delante del pecho. Vamos a cerrar un momento los ojos. Vamos a conectarnos con la respiración. Vamos a conectarnos con la respiración. Me conectándote con el suelo, conectándote con el presente. Vamos a abrir los ojos poco a poco. Ahora inhalando, seguimos brazos arriba, entrelaza las manos, pero saca aquí el dedo índice y apunta con el hacia el techo. Inhala. Exhalando, vamos hacia el centro de la esterilla, estirando aquí todo el costado derecho. Vuelvo al centro, cambio de lado, vuelvo al centro y abro los brazos para ir a la diosa. Abriendo aquí las piernas, abriendo pies hacia afuera, flexionamos y alargamos la columna. Abro brazos. No dejo que las rodillas se me cierren, si veo que se me cierran, cierro un poquito más los pies y acércalos, pero abre bien las rodillas. Y ya estiro las piernas, brazos abajo, pie izquierdo que apunte aquí al final de la esterilla y cambio el pie derecho, pie izquierdo en línea con el arco o el talón y vamos bajando al triángulo. Abro aquí bien el hombro, brazos hacia arriba, no dejo que se me caiga el cuerpo. Si veo que no puedo bajar aquí tanto, me mantengo más arriba. Activa el tronco. Controlando ahora, mano hacia el suelo, cadera apuntando hacia el suelo, girando también un poco el pie atrás para que no sea más fácil. Abdomen hacia adentro y cabeza hacia la rodilla. Si veo que no llego a apoyar la cabeza sobre la rodilla, me mantengo donde yo vea que pueda estar sin flexionar la pierna. Ahora voy llevando la rodilla derecha al suelo y voy flexionando la pierna izquierda, brazos arriba. Voy separando la distancia entre lo que es el pie y la rodilla, puedo incluso echarle un poquito más hacia detrás. Bajo los brazos, junta las manos y colócalas por dentro. Levantamos la rodilla y vamos girando aquí el cuerpo. Va a ir aquí a Skandasa. Aquí vamos estirando la pierna derecha dedos de los pies apuntando al techo. Si se nos queda el talón aquí levantado, no pasa nada. Intenta como enviarlo hacia el suelo. Si vemos que lo controlamos y lo enviamos, genial. Si no, no pasa nada. Vamos fluyendo al otro lado, al lado derecho. y estiramos aquí la pierna izquierda. Volvemos, flexionando aquí pierna derecha, rodilla izquierda al suelo. Brazos arriba, inhalando. Y abrazas abajo, levanta la rodilla del suelo, vestirando las dos piernas, separa al contrario. Junta un poquito más la distancia entre un pie y otro, apoya el talón aquí en el suelo, abdomen hacia adentro y cabeza hacia abajo. La cadera apuntando aquí al suelo. Ahora giramos solamente el pie atrás, pie izquierdo, que se mantenga en línea, eso es, el arco se mantiene con el pie derecho. Vamos al triángulo. Flexionamos la pierna, vamos a la diosa, dedos de los pies que apunten hacia afuera, alarga la columna. Abro brazos. Y ahora cierro yendo hacia el lado izquierdo. Junta los pies, inhala, brazos arriba. Exhalando, vete hacia el centro de la esterilla. Inhala arriba y exhalo hacia el otro lado. Inhalo arriba, exhalo, brazos abajo. Vamos a continuar la ronda para terminar al inicio de la esterilla. Inhala, brazos arriba. Exhala hacia el centro. Inhala arriba, exhala. Vuelvo ya al centro, abre la pierna derecha y vamos a la diosa. Pies apuntando hacia afuera. Ahora que bien, alarga la columna activando, que no se te arquee la espalda. Vamos estirando las piernas. Pie derecho apunta hacia el inicio. Giramos pie izquierdo. Vamos al triángulo. Brazo izquierdo hacia el techo. Abro el hombro. Baja la mano, ve girando el tronco, cadera apuntando al suelo, girando también el pie atrás. Y cabeza hacia abajo. Vamos llevando ahora la rodilla izquierda al suelo, flexionando aquí la pierna derecha. Brazos arriba, inhalando. Manos al suelo. Vamos a Skandasana. Levantamos la rodilla, flexionamos pierna derecha, alargando aquí la pierna izquierda. Cambio de lado. Flexionamos pierna izquierda, rodilla derecha al suelo, brazos arriba. Inhala. Exhalando, manos al suelo. Levanta la pierna derecha, acércala un poco, cadera apuntando al suelo, y bajo la cabeza. Voy rotando solamente el pie derecho, rotando aquí el cuerpo, abriendo aquí bien el hombro, y apuntando hacia arriba. Flexiona, me voy a la diosa. Abre, apuntando hacia afuera. Exhala. Brazos arriba. Cierro hacia el lado derecho. Coge aire. Exhala hacia el centro de la esterilla. Inhala. Exhala hacia afuera. Vuelvo al centro. Y brazos abajo. Vale, vamos a hacer una ronda, una última ronda, pero más fluida. Inhala, brazos arriba. Exhala hacia el centro. Inhala. Exhala hacia afuera. Voy a la diosa. Levanta pierna izquierda. Voy estirando las piernas. Pie izquierdo en línea con el arco del pie derecho, y bajo al triángulo. Controlando la mano hacia el suelo, cadera que apunta hacia el suelo, giro un poco el pie derecho, que es el que tengo detrás, y bajo la cabeza. Flexiona la pierna izquierda, llevando rodilla derecha hacia el suelo. Brazos arriba, inhalando. Manos al suelo, por dentro, es kandasana. Gira el cuerpo. Vez tirando pierna derecha. Cambia de lado. Gira aquí el cuerpo, flexionando pierna derecha, y rodilla izquierda al suelo. Brazos arriba, e inhalando. Y ya exhalo, manos al suelo, levanta la rodilla, acerca el pie, coge aire, y exhalo abajo. Rotamos el pie izquierdo, para ir al triángulo. Abre bien. Brazos arriba. Volvemos, flexionamos, y vamos a la diosa. Pies apuntando hacia afuera. Abro aquí. Brazos arriba, estira las piernas, y me voy hacia el lado izquierdo, cerrando los pies. Coge aire. Exhalando hacia el centro de la esterilla. Inhala, y exhala. Y ya vuelvo al centro, brazos abajo. Continuamos la ronda, terminándola. Inhala, brazos arriba. Exhalo, hacia el centro. Inhala, exhala. Vuelvo al centro, voy a la diosa. Abro, y flexiono. Bajo los brazos, gira pie izquierdo, vamos hacia el lado derecho, al triángulo. Mano hacia abajo, tronco apuntando al suelo, estirando aquí las dos piernas, cadera apuntando al suelo. Pie derecho aquí delante. Rodilla izquierda al suelo, brazos arriba, inhalando. Y ya manos al suelo, por dentro, escandasana, flexionando pierna derecha. Estira aquí la izquierda. Cambia. Vamos hacia el final de la estirilla, flexionando pierna izquierda, brazos arriba. Exhala, manos al suelo, levanta rodilla derecha y acerca el pie. Cadera apuntando al suelo, coge aire. Exhalando, bajo. Gira ahora únicamente el pie derecho. Vamos al triángulo. Flexiona la pierna, vamos a la diosa, abrimos hacia afuera y abro brazos. Inhalando, brazos arriba, cierro volviendo al inicio de la estirilla. Pies juntos, coge aire. Exhalo, hacia el centro. Inhala arriba, exhalo, hacia afuera. Y ya inhalo arriba y brazos abajo. Pues como habrás podido comprobar, es mucho más calmado que un saludo al sol. Entonces lo puedes hacer o en cualquier momento en el que le demos la bienvenida a la luna, o sea, luna llena, por ejemplo, pero también cualquier día al final del día. Es decir, si ya se está acercando la hora del atardecer, podemos hacer el saludo a la luna en vez de al sol y entonces la clase también será como mucho más calmada. No será tan enérgica como introduce un saludo al sol. Así que bueno, espero que te haya gustado, que hayas conseguido fluir. Al final, como todo es práctica y nos vemos en la clase el próximo día. ¡Chau! ¡Chau!